Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango Humor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Y vos existías Sin existir todavía poly vida Bup oben No eran esas épocas Alinde Fue команд En A Fue Ve Sur Fue Fue Y ¡Gracias! ¡Gracias!